La información es urgente, hay una persona atrincherada en una concesionaria en Puerto Madero. ¿Qué está pasando, Mauro? Sí, hola, Rolo, buenas noches para vos, para Sol y para todos. A ver, una persona que vino de Salta exclusivamente a retirar un vehículo que había dejado ceñado, que había comprado en diciembre a través de una plataforma. Parece uno de los informes de Gonzalito, que no entregan los autos. ¿Sabés que tal cual, Rolo? Tal cual, tal cual, porque lo compró en diciembre, puso 10 millones de pesos. Claro. ¿Sí? 10 millones de pesos con la obligatoriedad, por supuesto, de tener que dar su vehículo cuando retire el que había adquirido. Cuando vino aquí a Buenos Aires se encontró con que ese vehículo no existía. Con que ese vehículo no existió nunca. Y a partir de esto es que está, en estos momentos, junto a sus dos hijos, dentro de la... No es una concesionaria, es una agencia donde hay efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, donde hay dos empleados que dicen desconocer quiénes son los dueños de esta agencia. Pero, Mauro, perdón. Que dicen desconocer a aquellas personas... Son estafas planificadas. O sea, esto no es una demora. No se trata de que está demorado, le van bicicleteando. ¿Directamente lo estafaron? ¿Directamente lo estafaron, Sole? Directamente lo estafaron. El plazo que él había firmado, todo a través, lógicamente, de manera digital, porque él vive en Salta, reiteramos, no se estaban respetando. Él intentaba comunicarse a través de esta plataforma. Lo iban, vamos a hablar vulgarmente en estos casos, bicicleteando. Sí, más adelante, más adelante, más adelante, hasta que se cansó. ¿Y qué hizo? Se tomó un vuelo desde Salta para venir aquí, con sus dos hijos. Y desde hace un ratito estaba aquí dentro. Cuando llegó, se encontró con que nadie le daba la respuesta que él esperaba. Pero, por supuesto, nadie se la iba a dar porque era todo... Y para demostrar que vinieron de Salta se pusieron poncho y todo, mirá. Claro, claro, se caracterizaron verdaderamente, pero así vinieron, ¿eh? Así vinieron. De hecho, ahora vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Abelardo, que está hablando por teléfono en estos momentos. Pero allí seguramente, detrás del propio Abelardo, ustedes verán a los hijos que están ahí con la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver el momento en donde comienza esta situación, porque él mismo lo registra. A ver. Bueno, acá estoy en la concesionaria. Sentir automotores. No me van a dar solución evidentemente. Puerto Madero. Paseo el Colón, 1460. Tiene una forma, me dice, no me dais de Salta. Pero esta noche voy a dormir acá. Traje mi poncho. Así que, bueno. Todos los empleados se fueron, así que estoy dueño de la concesionaria. No hay nadie. Así que, bueno. Como dice el dicho en el campo, una noche se pasa en cualquier lado. En cualquier momento seguro que viene la policía. Y saldrá toda la luz. El sistema que tienen. La verdad que me perjudicaron mucho. Yo laburo con la cameta. Me perjudicaron un montón. Estuvieron, ya va a ser cuatro meses. El local está muy bien puesto. Paseo el Colón, toda una esquina. Puerto Madero. Pero bueno, solución. Solución no están dando. Y como verán, no quedó nadie. Bueno, ahí está el hombre atrincherado en una concesionaria. Casi te diría que están haciendo como hacemos nosotros en las notas. Exacto. Y un día de furia. Es que un ciudadano que dijo, basta, no me voy a quedar en la nada. No me voy a comer esta estafa. Me han perjudicado en mi trabajo. Mauro, a ver, esta situación, y tal cual lo anticipaba, ya hay policía. Contanos un poco qué movimiento ha generado. Bueno, el movimiento es permanente. En lo que respecta al interior sole, aproximadamente serán seis efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires que están dentro de aquí, de esta agencia. Y detrás de esa puerta vidriada interior que hay dentro de la propia agencia, allí están los dos empleados, dos empleadas, ¿sí? Que están allí, lógicamente, le están tomando declaración la policía, porque cuando Abelardo llegó aquí, las empleadas, lo primero que hicieron fue desconocer todo tipo de operación. Ahora, también lo que está haciendo la policía es si esta agencia verdaderamente actúa de pantalla o si aquellos que lo estafan de manera digital usan a esta agencia como escudo. Claro, si son víctimas... Eso es lo que también está averiguando... O son partícipes. Ese es el tema acá. Sí, hay que decir también que no es tan difícil, en cualquier otra parte del mundo, no es tan difícil comprar un auto. Es difícil que te estafen. La Argentina, como es un país tan particular, no hay crédito, no hay crédito prendario. Están estos mil artilugios para hacerte poner plata y después no entregarte los autos, salvo que hagas un escándalo. Hay un margen de error muy grande. Te metés de pozo en un departamento y rezás para que te lo entreguen. Te metés a comprar un auto y rezás para que te den el vehículo. No es así. Estamos normalizando algo que no pasa en el mundo. Quiere decir que no hay sanciones para los que estafan. Exacto. Y que es muy fácil. Sale muy barato estafar y es buena plata la que juntan. Mauro, nos quedamos ahí con vos. Atentos a tu llamado, por supuesto. Tenés prioridad. Como no, Sole. Hasta luego. Viste, Sole, que han descubierto una moda por la cual los youtubers se pelean, hacen grandes veladas como si fueran boxeadores. Y convocan más gente que los boxeadores. Bueno, parece que esta moda ha llegado a la política argentina. Por lo menos algunos están pensando en dirimirla a trompadas. Señor Caruso, buenas noches. Algo por el destino. Señor Caruso, buenas noches. Les voy a contar con detalle cómo fue surgiendo esta historia. Pero podríamos decir que es una muestra en el momento de la política argentina. Del debate patético. A nivel patético el debate, te diría. Emiliano Giacobiti es el vicerector de la Universidad de Buenos Aires. Fue legislador. Y fue invitado por Tomás Rebor, que es un streamer. Es decir, transmite su programa a través de las redes sociales. Y Tomás Rebor le cuenta de un evento que organiza otro streamer, Luquita Rodríguez, hacia fin de año, que se llama Párense de manos. Hacemos historia con los guantes puestos. Básicamente, ¿de qué se trata? Famosos y famosas que se fajan. Se agarran a las trompadas. Que tiene ganas de fajarse. Y en España se hizo mucho. Llenaron el Bernabéu con uno de estos eventos. Bueno, fue muy bien la primera edición en Luna Park. En diciembre del 2023. Le cuenta Tomás Rebor esto a Emiliano Giacobiti. Y Emiliano Giacobiti responde lo siguiente. ¿Se te ocurre de la política hoy nacional alguien con quien vos dirías, uh, con este me recabó piñas en un ring? Sí, muy fácil la respuesta. ¿Con quién? La ves todas las mañanas. Sí, ¿todas las mañanas? Sí, sí. Adorni, tienen todas las fichas. Vos con Adorni te subirías y te caerías a trompadas. León. Y yo qué sé. Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Bien, Emiliano Giacobiti además es un dirigente, no cualquier dirigente, un dirigente muy importante de radicalismo portero. Es decir, tiene una envergadura y uno podría decir además que el oficialismo... Es uno de los que maneja el sector evolución en la Unión Cívica Radical, donde está Lustó. Sí, exactamente. Y con mucha historia de militancia en la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, esta mañana en su habitual conferencia de prensa, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, mientras estaba conversando, que no es un dato menor, mientras estaba conversando sobre el presupuesto universitario, se acordó de esto que había pasado. Alguien se lo comentó y respondió. Giacobiti fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... Bueno, lo que pasa es que en realidad... tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo de los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar. Respondió en serio. Ya he dicho sea de paso, al hermano de Adorni lo ascendieron en el Ministerio de Defensa, ¿viste? Sí, es cierto. Cuatro palos y medio va a ganar. Más de cuatro millones de pesos. Es cierto también que ya trabajaba de antes, de que Manuel Adorni estuviera en la vocería, pero por supuesto genera algún ruido falso en su momento. Ahora le fue bien. Sí, le fue mejor con el ascenso. Debe ganar más que el ministro, cuatro y medio, muchachita. Y él creo que anda por ahí, ¿eh? Ah, mirá. Age of Empires, dos puntos. Para quien nos está mirando, es un jueguito de video. No va por el lado del boxeo, porque es un boxeador experimentado, pero a un jueguito sí. Un jueguito de computadora puede andar. Alto debate, te diría. Todo esto fue... ¿Qué? No, no, nivel intelectual importante. Todo esto fue sellado, por si faltaba algo, por el propio presidente de la nación, que evidentemente frente a esta posibilidad concreta de que Adorni aceptara y Giacobiti también ir a fajarse al Luna Park en diciembre, escribió este tuit. Dice, ¿alguien se imagina el escándalo que estaría siendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte? De solo ponerme a pensar en el caso del Pautero Tintura con síndrome de abstinencia, no puedo parar de reír. Viva la libertad, carajo. No sé, y lo digo en serio, a quién se refiere con el Pautero Tintura con síndrome de abstinencia. Evidentemente algún comunicador que lo tiene también entre ceja y ceja, pero el presidente de alguna manera también legitimando esa situación. El nivel del debate está mejorando, ¿no?